Antes hacía así en el boliche En el boliche hacía así Y me despesonaba Ahora no, porque estoy trabajando con los pezones Váyanse, váyanse, tira, tira, tira Si vos, si vos sé Tener pezón erizado Vos sé ver el video De la semana Kenchi Hola a todos Este es mi video de la semana número 28 28 semanas de embarazo Mi amor, mira esta toda Cuanto amor Ya yo dije que esos pantalones No los sigo a usar ni en pedo Y ahora no solo que uso pantalones Sino que también uso calzas Es unas calzas divinas Mirá lo que son estas calzas Ya me di cuenta que la ropa holgada Me hace más gorda El otro día hice un video con Nati Franzoni Y soy una vaca Yo me hubiera puesto para ahora la camiseta Sabes que me dijo mi hermana Que me engordaron un poquito los brazos Antes yo tenía teta, axila y brazo Ahora tengo teta, axila y brazo Es como que todo uno Entonces que puedo hacer Entonces te clavas una camisa larga Para que te da pelojete también Iba a decir que yo antes Usaba mucho el pelo atado Y mucho el pelo como atrás de las orejas Ahora no mi amor Porque como mi cara cada vez es más grande Y mi papá se está extendiendo para los costados Mucho pelo en la cara ¿Eh? ¿Pelo en la carita? Esta semana es la semana número 28 Y creo que sepan que Baby Tiene el tamaño de una berenjena ¿Sí? Ya me pudrí de ir a comprar las verduras A la verdulería Les voy a contar que en mi caso Me entraba una ecografía de la semana pasada O de la otra Hace dos semanas Baby pesaba 980 gramos Yo leí en las aplicaciones Que en la semana 28 Baby pesa un kilo El mío pesaba un kilo hace dos semanas Así que chicas Pásense las aplicaciones Por el medio de los GF Eso, eso, eso Todas tenemos bebés diferentes Y todos tenemos embarazos distintos Pido, 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 tiempo Por ejemplo Yo nunca hablé hasta ahora De una línea que te sale en la panza Es una línea negra Quédense tranquila Es que esa línea se va No sé si se ve ¿Avo se ve? A ver, espera Sí, sí, se ve ¿Se ve algo? O sea, ahí Ya no puedo chupar panza Ya chupar panza Cuando pasa un pie que está bueno ¡No! Porque te juro que la panza no se mueve Bueno, en la semana número 28 Te voy a decir un par de cosas Que te van a estar pasando Las anoté Vas a hacer mucho pizza a la noche Cada vez vas a hacer más pizza a la noche Vas a tener muchos calambres a la noche Lo que tenés que hacer ahí es elongarlo ¿Elongás? Que te tire el gemelo Ah, pedile a tu pareja que te elongue Que te haga masajes Con las cremas que le sacás a la hora social Si tenés hora social O siempre acordate de sacar la crema Mucho líquido Mucha fruta Yo tomo un jugo de naranja De tres naranjas por día Esta semana tuve un episodio medio raro Tuve dos desvanecimientos ¿Eso por qué está premeditando? Me olvidé de tomar el hierro ¡Edazo de boludo! Encima el hierro me... Me taponea Me seca Bueno, le estoy metiendo a la ciruela Ya me comí tres naranjas de jugo Una manzana ¿Viste? Este baby quiero que salga Frutero No como el padre En general Ah Más o menos a partir de la semana número 22 A mí me pasó que empecé a sentir espasmos Y lo empecé a sentir moviéndose Ahora es la semana 28 Yo siento que está jugando Es un recreo la panza Bueno, yo tengo panza como te dicen las abuelas Dicen Ay, tenés panza de nena No, vieja chota Es un pibe P*** de mierda Bueno, el tema de hoy es Metele mamá Que ya lo escupís Seamos fori de la copa Significa que estás a dos meses de ser madre Significa que estás teniendo menos tiempo Te estás pudiendo mover menos Por ende, todas las compras que tenés que hacer Cuna practicuna Cosa colecho La mamadera El chupete Cosa de canje Acá hay cosa de canje Las voy a mostrar porque están buenísimas La gente de chico A mí me mandó Estas mamaderas Bueno, vos fijate Yo dije Para qué tres mamaderas Se supone que la más chiquita Es para cuando el bebé es más chiquito Esta es recta Y esta Tiene como un leve Se va para el costado ¿Por qué? Porque el bebé no puede tomar La mema Ni acostado Ni sentado recto Tiene que tener una inclinación De, no sé De 45 grados Ponele Ya me lo va a explicar bien La pediatra Yo voy a dar la teta No necesito mamaderas Sí, la vas a necesitar igual Porque quizás cuando vayas a trabajar O cuando vayas al gimnasio Y le pidas a tu mamá A una amiga O a tu suegri Que te cuide el pibe Bueno Vos Vas a sacarte leche Y la dejas en una mema ¿Entendés mi amor? Sí Existe un esterilizador De mamaderas y chupetes Si sos De las madres Que no pueden dar la teta O no quieren dar la teta Porque a veces Muchos A esa elección ¿Cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió? Porque lo vas a usar mucho Porque el bebé Toma muchas mamaderas Y cada mamadera Tiene que ser bien esterilizada Si no vas a estar gastando Más plata en mamaderas Que en esterilizador Vengo con el Saca leche Bueno El sacaleche Yo todavía no lo abrí Porque tengo un miedo Pero se supone Que es para sacarme La leche De mis propias tetas ¿No? Hay madres Que Ahora lo voy a abrir Hay madres que Por ejemplo Tienen mucha leche Pero vengo a reclamar Lo que me pertenece Y también hay madres En donde trabajan Y necesitan dejarle la leche A la persona Que les cuide al bebé O al padre O a la otra madre Si es la leche del día Creo que la podes guardar En la heladera Con un suave revestimiento De silicona Se adhiere perfectamente Y es delicado A la piel del seno materno Su diseño permite Lograr una posición Cómoda y relajada Durante la extracción Mirá lo que es el sacaleche Ya me da un miedo Este sacaleche Ay esto es tremendo Correcto Dicen que es lo más chicas Ay que peso Me va a redoler De verdad ¿Querés un cortado? Tomá guacho Si tenés un hermano Que no te quisieron Presentar a sus amigos Mis amigos Son mis amigos Vos a la hora De ser madre Fernando Te preparo un café Te lo hago cortado Sí Bueno me pareció muy cómodo Me encantó Y me dieron esto Que es un set Con jabón para bebé Shampoo para bebé Baño corporal para bebé Así que sabés que Tu bebé no se puede Bañar con tu shampoo Sino que va a tener que hacer Un shampoo para bebé Fijate que está muy bueno Vos vas a tener que tener Un shampoo para bebé A ver la mejor parte Genio Y la practicuna Que la practicuna dice Que es muy compacta Y está provista De una cómoda bolsa Para fácil transporte Bueno la vamos a abrir Bueno Acá esto sería Una practicuna Ah Ya la entendí Es para 0 a 6 meses O para 6 a 18 meses Ay miralo Que lindo Bueno Si pedís un poco de ayuda La vas a poder armar muy fácil Tiene una bolsa A ver que es la bolsa Este debe ser Porque si yo aprieto los dos Ahí Sí Sí Apretá más fuerte Me estoy apretando Bueno Fijate que siempre Tenés a alguien Disponible en tu familia O amigas Que te quieran ayudar A armar La practicuna ¿No? Che Hago kaiser Mira Bueno Acá Lo metés al pibe La pones al lado De tu cama Y el pibe duerme Al lado de tuyo Los primeros meses Que son un poco Complicados Porque dicen De la teta Y te trae Una bolsa Para Para que vos Lo guardes Muy bien Mirá Un aplauso Un aplauso Aplaudan Vamos Más fuerte Estoy liquidada Espero que les haya gustado El video de hoy De la semana Número 28 Andá comprandote Las cosas Con anticipación Porque después Créeme Que no te vas a poder mover Ya a esta altura Te está costando moverte Hacete todos los chequeos Hacete todos los chequeos médicos Y acordate Que yo todo lo que digo Obviamente Que es mi experiencia No quiero decir Que le pase a todo el mundo Solamente te estoy contando Mi experiencia Así que yo tengo mamadera Yo la tengo sacaleche Ya tengo la practicuna Yo ya voy subiendo 11 kilos Y yo voy a hablar Un segundo sobre esto No importa cuánto subas Más que el médico Te diga que estás bien Y de verdad chicas Aprovechen a comer Es imposible hacer dieta Imposible No se puede hacer dieta En el embarazo Porque la dieta La hacés con la motivación De que adelgazás Acá Cada vez estás más gorda ¿Para qué me vas a hacer Hacer dieta? O sea No, no, no Pero comer sano Yo le estoy dando Las manzanas Es verdad Suscríbete a mi canal Activá la campanita Así te llegan las notificaciones Que subimos los videos Se suben todos los jueves A las 19 horas Así que enganchate Prendete al 13 Prendete Al 13 No, loco YouTube Agilicen la placa Que la quiero mostrar Antes de parir Así que decíle A Don YouTube Que me traiga la placa Porque la quiero lucir Y se las voy a dedicar A todos ustedes Que están ahí atrás Haciendo el aguante Y ya busques un genio Que está siempre atrás De la cámara Haciendo todas las cosas digitales Todas las cosas Bum, bum, pa Cha, cha Es un genio total Déjenme su comentario Y el video de la semana Que viene No les puedo contar nada Pero quedate enganchada Porque este video Tiene yapa Este video Tiene yapa Te lo voy a mostrar ahora Mirá Tú tienes lo que necesito Para mí eres suficiente Tú me enloqueces Es natural A ti no te hacen falta Truco de belleza Lo superficial A mí no me interesa No hay que ser modelo Para ser perfecta Prometo tratarte Con delicadeza A ti no te hacen falta Truco de belleza Lo superficial A mí no me interesa No hay que ser modelo Para ser perfecta Prometo tratarte Con delicadeza